Hola, buenas tardes. Somos Lara y Hugo. Él es mi hijo y tiene discapacidad. Tiene un retraso psicomotor y un agregado que es el traslismo de la conducta. Este confinamiento se hace un poco puesta arriba. Esperemos que no se alargue mucho porque Hugo es un niño de rutinas y ahora tiene todas las rutinas partidas. O sea, no tiene ninguna rutina. Esa rutina es estar en casa bastante lente. Y bueno, lo que hacemos es, gracias al cole, que nos está proporcionando también actividades como las que hacen en casa, dentro de materiales que podamos tener, las estamos llevando a cabo. Sí que es cierto que gracias a que podemos salir un ratito a pasear con él, un ratito a pasear, hablo, montarle en el garaje en el coche y salir, dar un paseo en el coche de media hora y volver. Entonces, bueno, lo único que pedimos es que esto pase pronto, que todo el mundo ponga de su parte y así poder volver a la normalidad. Así que, bueno, poco más que agregar, que cumplamos todos los requisitos y las normas que se nos ponen para que esto pase pronto. Un día adiós Hugo, un día adiós con la mano. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!